¡Vamos, di gloria a Dios y aleluya! ¡Gloria a Dios! Hoy puedo danzar con libertad Porque soy su hijo Porque soy su hijo ¡Vamos, cántoselo fuerte! Hoy puedo danzar con libertad Porque soy amado Porque soy amado ¡Vamos, arriba! ¡Yay! ¡Arriba la juventud! Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río ¡Hay sanidad en las aguas! ¡Queremos danzar! ¡Vamos, cántoselo fuerte! Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río ¡Hay sanidad en las aguas! ¡Hay libertad en la casa de Dios! ¡Hay libertad en la casa de Dios! ¡Hay libertad! ¡Hay libertad! ¡Hay libertad en la casa de Dios! ¡Hay libertad en la casa de Dios! ¡Hay libertad! ¡Hay libertad! Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu gozo ¡Y hay libertad en la casa de Dios! ¡Hay libertad en las aguas! ¡Eres un canto! ¡Hay libertad en la casa de Dios! ¡Hay libertad en la casa de Dios! ¡Hay libertad! ¡Hay libertad! Ahora vamos a declarar que eres libre por la sangre de Cristo ¿Cuántos son libres? Aleluya, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Libertad en la casa Libertad al danzar ¿Cuántos son libres? Hay libertad en la casa Libertad al danzar Díselo Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad ¿Cómo son libres? Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Puedo danzar Y disfrutar Que somos libres Dile somos libres Somos libres Por tu sangre Libres 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 Somos libres Por tu sangre Libres 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 Libres